El día de hoy se lanzan los talleres productivos, que lo hemos llamado Mi Ciudad, Mi Gente. Todos los talleres son gratuitos, es gratuitos gracias a nuestro alcalde, el ingeniero Adolfo Matos, que el día de hoy se hacen realidad estos talleres. Estamos lanzando lo que es productos de limpieza, bisutería, tejido, estamos lanzando todo lo que es adornos con globos, tenemos repostería, cocina oriental, tenemos talleres también lo que es corte de confección y lo que es serigrafía. Son 18 talleres que se lanzan el día de hoy y de estos 18 talleres tenemos 200 alumnos en diferentes turnos. Aparte de darle el curso, no solo lo dejamos ahí, sino que le damos el marketing en ventas y el día de hoy presentan la familia, su empresa, que lo han hecho en el café, hecho por manos sanmartinianas. Estos talleres que están a su disposición, están a su servicio para que puedan venir a aprender todos los cursos que se brindan aquí, corte y confección, cocina, costura, estampado, serigrafía, marketing, muchas cosas más que pueden encontrar y que es totalmente gratuito para la población de San Martín Deporte. Los invito, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!